6 posibles retadores para Dolph Ziggler en WWE Extreme Rules 2018 Bobby Roode podría retar a Dolph Ziggler para una pelea extrema y así poder convertirse nuevo campeón intercontinental Kevin Owens es un luchador donde tiene uno de los mejores micrófonos y sería ideal que se enfrentara contra Dolph Ziggler en una lucha más donde Kevin Owens podría tener otro título en sus manos Dean Ambrose actualmente se encuentra lesionado pero cuando regrese me gustaría que se enfrentara a Dolph Ziggler ya que su rivalidad sería muy buena El Aias es uno de los favoritos a retar a Dolph Ziggler ya que la empresa tiene grandes planes para él y para aprovecharlo podría enfrentarse a Dolph Ziggler y ganar el campeonato intercontinental Finn Balor también tiene una gran habilidad para luchar y un gran personaje dentro de la empresa donde sería perfecto enfrentarlo contra Dolph Ziggler y así ser campeón después de tanto tiempo Después de perder el campeonato intercontinental ante Dolph Ziggler y Drew McIntyre en Rau podría haber una revancha para Extreme Rules para decidir al verdadero campeón intercontinental donde será una buena lucha El Aias es uno de los favoritos a retar a Dolph Ziggler y así ser campeón intercontinental El Aias es uno de los favoritos a retar a Dolph Ziggler y así ser campeón intercontinental